Es una canción que se toca de noche ¡A huevo! Los exquisitos, cachachanos La rora de rolas De ellos ¡Venga! Y esta canción que se toca de noche dice así ¡A huevo! ¡Noche era nocturna! ¡Ah! ¡Échale! ¿Ya ven lo que hacen esos humos? ¡Chale, barfiro! ¡La noche era nocturna! La calle húmeda y mal iluminada Están en Buenos Aires Súperamente, insistentemente No pensaba contestar Prefería seguir esciendo Por la persiana ropa Los golpes en la pared Me recordaban de mi vecina Siempre sabe cuando está alguien estando ¡Mio! Tal vez ella debería contestar A la llamada El reloj corriendo con gallina fresca Mi ropa era lo único que no me sentía calabado El cigarrillo dejaba escapar un tímido y niño Justo antes de extinguirse entre mis dedos Los tallos de alabos Este día que lo notara Como siempre ¡Mio! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Si tuvieran el disco, ahorita le estarían dando la vuelta Por cierto Ya le dije que los cumpleaños de Alex Sí, el cumpleaños cabrón, se le tío Maldito rojo de 50 años A huevo Ya se te la metió ¡Gracias!